y familia hoy os promueve hacer una crema fría de calabacín y yogur una forma divertida pero sobre todo refrescante de tomar verduras lo primero en una olla con un poco de aceite vamos a saltear la cebolla y el ajo cuando hagáis crema os recomiendo que salte y primero la verdura eso le dará mucho más sabor un pelín de sal un pelín de pimienta y ahora que se ha tostado un poquito añadimos la zanahoria y el calabacín y rehogamos todo ahora el momento clave de esta receta añade el agua justa para que cubra no añadas más si lo necesitas lo añade al final para controlar la textura y ahora deja cocer unos 15 minutos o hasta que la verdura esté tierna cuando la verdura esté tierna unos 15 minutos lo batimos todo y en este momento añadimos el yogur vialáctea que le va a añadir cremosidad volvemos a batir ahora rectificamos de sal y un poco de pimienta y ahora dejamos que atempere lo metemos en el frigorífico y nos la tomamos fresquita un poquito de sésamo y tenemos una crema fría de calabacín y yogur espectacular para el verano y recuerda que todos los ingredientes de esta receta lo tienes en tu tienda día y en día.es y no olvides pasarte al folleto digital para encontrar las mejores ofertas de nuestro club y